¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más Kitty! El de la mascarita Ese me gusta, ¿eh? No efectivo El normal contra psíquico ¡Hostia! Él sí que me hace daño a mí Si no me mata Uh, me deja uno, tío A ver, se lo marca, eh Ruby se lo marca No, ¿cómo he podido perder? Suponía que eso sería dinero fácil Bueno, aquí tienes un consejo Las batallas salvajes te harán algunas monedas Pero ganarás más si derrotas a otros domadores Busca siempre rivales con los que luchar Vale Voy a curarme, tío Lo único que no me gusta de este juego Es esto, tío Después de cada combate Siempre hay que curarse Sentía que en Pokémon En Pokémon tenías como un poquito más de poder Sobre el resto de los enemigos O en los combates En los combates salvajes y tal Pero en este juego, tío Te destruyen la cara, eh Vale, exotrampa Dinero ¡Me va! Eh, chicos Ten cuidado que se puede, ¿ok? El cremio no puede prohibirse arreglarlo Todo el dinero va para las altas murallas de Parum Supongo Altas murallas de Parum No me lo hago Pero sí Los decorados de este juego son preciosos, eh He venido desde la teoría Para encontrar un exomo específico Pero no he tenido suerte en absoluto Eh, colega Si vayas con eso Estaría feliz de pagarte un objeto muy raro Me doy una exotrampa de oro A cambio de un cruf No lo tengo, crack Mira, estoy saltando ahí 94, 95 Este es el mejor lugar para jugar Creo que han entendido La parte de extinción En el título del juego La verdad que son bastante retrasados Menos mal Aquí estás, Gerier Tus muy impacientes amigos han seguido adelante La capital esta es el norte Perdón, me ahogo Nuestro gremio está en el corazón de la ciudad Por favor, no os desviéis de nuestro destino Vosotros realmente subestimáis los problemas de nuestro mundo Plátano Este camino lleva a las tierras exteriores Nexomones locos, bandidos y tyrants causan al caos por allí Deberías mantenerte a salvo, chico Ve a Parum y estarás bien Tío, está el juego otra vez muy alto Vale Creo que así está bien Eter Y este sitio está abandonado No hay ni música aquí Tres nexotrampas Un libro Y esta casa abandonada, tío A ver qué nexomones hay aquí Oh, mira El Chirren ese El pajarraco este Espérate Esto es más efectivo, ¿no? El peñasco Hostia, qué rápido es Nada, pues me va a matar, ¿no? Pues sí Me ha matado Eh... Snush Buah, lo he dejado rotísimo Pues voy a capturarlo, ¿eh? Tengo muy poquitas probabilidades de capturarle Pero bueno Vamos a intentarlo Nah Demasiás pocas Nah, voy a matarle Dieciséis le he hecho, ¿eh? Vámonos Me ha matado Rubi, tío A ver, Snush Vamos a ponerlo de principal Ya me han reventado Amelia acaba de decirnos literalmente que no Bañamos por ahí Pero seguro que podría ir mal Hagámoslo Me iré por donde me salga a mí de... Las tierras exteriores eran, ¿no? Mira, hay otro Pokémon Las tierras exteriores Tío, me hace falta un mapa Me gustaría un mapa Creo que sería una buena idea Madre, qué grande Eso me dijo ya anoche Súper grande esto, tío Gracias Ey, perdón Eres un novador del gremio Tienes un momento ¿Qué pasa? Verás, una niña de la capital de Parú Ha conseguido de alguna forma Escaparse de las morelas de la ciudad Y ahora está perdida Debería estar en algún lugar De las tierras exteriores Estamos pidiendo a todos los aventureros Que vayan atentos Quisiera poder... Vale, la encontraremos Antes de que alguien nos los quite Una recompensa ¿Qué me va a dar? Cuatrocientas monedas Super elixir Núcleo de destrucción No tenemos ni dónde puede estar Dónde habría... Una niña escapado Vale Cincuenta monedas ¿Esto qué es? Tarta glaseada Qué rico Cuidado, colega Si te veo por ahí fuera Seguro que te desafiará en una batalla Los domadores como yo Siempre estamos buscando Bla, bla Aparentemente los Tyran Son una especie de nexomones Muy inteligentes y fuertes Por eso que podrían represar El rey de los monstruos Pero esta guerra estúpida Entre Tyran Ha destrozado a nuestro mundo Ten cuidado Los monstruos salvajes Pueden volverse más fuertes Mira que progresan en tu aventura De todas formas Supongo que hay un límite En cuanto pueden crecer Pero no los subestimes Las tierras tierras siempre son peligrosas Eh, perdón Conseguimos instalar Con su almacenamiento Bla, bla Vale Nexo trampa ¿Alguna vez he oído hablar De los siluatos elementales? Los siluatos incrementos Posiblemente captúrate Los nexomones de cierto tipo Incluso puedes acumular Si te interesa No me importaría Venderte un siluato de agua ¿Qué me das? Venga, dámelo Escucha, ¿por qué no puedo activar Los warps esos? Ey tú Lucha contra mí ¿Por qué? Somos del gremio Tenemos que asegurarnos De que nuestros miembros Están en forma Vale, te voy a poner Está arriba, crack Ninja, level 9 Qué bonito Es de tipo normal, ¿no? El usuario causará 50 mil más de año En el siguiente ataque Vale Esos días soleados, ¿no? En Pokémon Dios Vaya, hostia Le he dado Cómo esquiva el Snush Este, ¿no? Está rodísimo Tengo algo que sea más rápido Esto Vale, a casa A casa platita Candly Tipo normal también A ver esto Qué poco quita Hostia Es que me mata Espérate Va a sacar a Vale, Coco Buen arañazo, crack A ver Esto Qué poco Qué rápido es, ¿no? Vale, muerto Snush Sube de nivel De acuerdo Si te meten Cajas bien Como demorar del gremio De acuerdo Sigue con tus no sé qué ¿Ha dicho mi nombre? Yo ni siquiera le he dicho Mi nombre Es que irla de piedra Otro intercambio Ten cuidado, ten cuidado Si vas muy lejos Estarás en la tundra helada ¿Sabías? Sus nexomon Pueden recibir El estado de congelación Inesperadamente Mientras están allí Y te harás muchísimo Anticongelante Por suerte tengo Algunos extras Vaya, pues dámelos Me sobra la pasta Creo, ¿eh? ¿Cuánto dinero tengo? Dos mil y pico Pero antes de irme por ahí Vamos a explorar esto Gente Guay, ¿ahí cómo llego? Cotis Level 7 Es tipo normal Tío, hay demasiados Bichos de tipo normal Creo que voy a intentar Capturarlo, ¿eh? Desconcertado Pues nada, lo va a cambiar Me da ruiz Dos de vida Perfecto Vamos a capturarlo Vamos a capturarlo Alimentar Eh, ¿qué le gusta? Buah, nada de lo que tengo Le gusta, ¿eh? Fantasma Va a tirar una normal A ver Joder, qué malo soy con esto, tío Toma Soy muy malo Con el tema de De eso De los botones Los gotisis son exomones Que aparecen tranquilos Y cansados Pero cuando quieren jugar Se vuelven súper energéticos Enérgicos, perdón Y saltan por todas partes Como locos Como las cabras, ¿no? Ah, tiene que enviar Al almacén Porque no le quiero En verdad Mira, que hay un cráter Bueno, ya lo guardaremos Otro intercambio Disculpa, colega Hay un montón de exomones Salvajes por aquí Ya me he quedado Sin exotrampas No voy a volver a la ciudad No sé cuánto Te pagaré Por tener esas trampas Venga Núcleo de protección No sé lo que es, eh ¿Qué es el núcleo de protección? Potencia la defensa En 4% Oh, qué guapo ¿Y cómo lo uso? Usar objetos Ah, será en combate Pero gastar un turno Solo por aumentar la defensa Un 4% Me parece como súper poco, ¿no? Vaya, vaya ¿No estás explorando un poco lejos De la presión de seguridad de Parun, querido? Este no es un patio de juego Para alguien como tú ¿Por qué no regresas? Ser tomado no es para ti Cállate, boba La voy a poner hasta arriba ¿Qué es eso? Lumbi, de fuego Hostia, pues creo que me gana, eh Este me pone hasta arriba Sí, ninguno de mis ataques Le va a hacer daño Así que Vamos a sacar a Gecoco Toma Eh, a porrear ¿Cuánto hace? Potencia 80, ¿no? Poder Nada, a porrear yo creo que no está bien ¿Qué ha hecho? Barrera de fuego ¿Desorientado? No Hostias, me ha pegado crítico, eh Vaya tu casa platita ¡Qué lindo! Lo quiero También es de tipo normal Esto quita muy poquito Pero lo bueno es que es muy rápido No, voy a cambiar el coco Efectivo ¿Telepatía? No Espérate, ¿cuál es mejor? Cañón de plasma Toma 7 Vale, muerto ¿Qué? ¿Cómo es posible que alguien como tú me rotara así? Sal de mi vista Quizás sea más civil que tú Pero pronto verás que las tierras terriores no perdonan a nadie Espérate No voy a poner a este primero Es que ir la mental Me da tonta Te lo voy a explicar Ven aquí Ey, perdón Te importaría luchar contra ninguna de Nexomonas Es bastante aburrido luchar Nexomonas al resto del día ¿No te parece? ¿Qué es eso? Gus Tipo fantasma, ¿no? Ah, pues yo creo que le hago bastante daño con la telepatía Sí, efectivo Bueno, le voy a poner hasta arriba, chaval Otro fantasma Qué guapo está ese lurkos Es lo que le meto, ¿eh? Vale, te voy a curar a mí este Telepatía 24, chaval ¡Uf! Lo he reventado, tío Sube de nivel, ¿no? Level 9 Enhorabuena Dos más de vida Uno más de ataque Uno más de defensa Dos de velocidad Mezcao Perfecto, ha sido muy divertido Ese es tu nombre, ¿verdad? Estaré buscando la revancha algún día Ese cofre no sé cómo cogerlo Por ahí está la tundrelada, han dicho, ¿no? Vale, por ahí no voy a ir Vamos a buscar a la niña Vale, por ahí ya fui No hay nada por ahí, ¿no? Estoy mirando a ver si hay algo brillante No Está muy bien Núcleo de experiencia Eso no sé lo que es No sé qué son los núcleos estos Potencia la experiencia ¿Pero cómo los uso? Es que no me deja No me deja usarlos ¿Será que hay que... Simplemente teniéndolo? No sé Ya averiguaremos para qué es Es que la naturaleza Más dinero Combate Qué bonito Te lo pasas bien, chicos Dando vueltas por aquí Capturando nexomones y eso Esto no es un juego, colega Si vas a ser tomador de gremio Tienes que tomarte esto más en serio ¿Qué es eso? Hostia, por fin un nexomón distinto, tío De roca Un efectivo, me da igual Porque esto va cargando más daño Buah, lo que le voy a meter a este ahora, eh 19 ¡Vala! A todos los platitas ¡Madre! Magnitube está rotísimo, tío Bueno, Magnitube está rotísimo, eh Parece que sí te tomas esto en serio De acuerdo Genio, ¿verdad? Eres bueno, pero Trata de hacer cosas, aventuras Para ayudar a la gente que lo necesita Cállate, bobo Te he puesto la cara como un flan Espera, te voy a ponerme otro delante Te voy a poner aquí, Coco ¡Ah, mira! Núcleos Hostias Núcleos Aquí Defensa Y experiencia Vale Me imagina que se los podré quitar Hola, compañero domador Estás yendo a la Eteria, ¿verdad? Aparentemente esos tipos realmente odian a los domadores del gremio Los laterales nos tratarán mal, seguro ¿Qué tal si entrenados un poco? Tenemos que prepararnos para enfrentarnos a esos matones ¡Ay, drip! ¡Ay, qué lindo! Tipo agua Buah, pues yo le reviento, creo, eh Eh, resistencia 10 ¿Cuál es más poderoso? Este, ¿no? Toma, fallo Bobo Vale, pues yo creo que si le doy con este le mato, ¿no? Vale, vale, perfecto Le dejo a uno Estupendo No, si me matará y todo, eh Otro de agua Podría haber utilizado lo de recuperarme Pero ¿por qué quito tan poco, tío? Vale Buena Sube nivel que coco Dos de vida Uno de ataque Uno de defensa Y uno de velocidad ¡Wow! Eres muy bueno ¿Sabes qué? Apuesto que los laterales no te molestaran mucho Tío, me gusta subir de nivel A los personajes De forma Eh Subirlos a la vez, ¿sabes? No sé si lo hago solo yo Pero me gusta irlos subiendo al mismo tiempo, gente A todos al mismo tiempo, a la vez Es que la mental Dos crimp Eh, ¿por qué no puedo entrar ahí? Vale, por aquí sí puedo Es que ir las abrazadoras No hay trabajo que hacer Con esas plantas bloqueando la entrada de la mina Ni siquiera te moleste, chicos Yo lo he intentado usando un exomon de fuego Para quemar esas plantas Pero no ha sido suficiente Necesitaremos pensar alguna otra cosa Para desbloquear esta entrada ¿Qué hará falta ahí? Aquí la aseánica Una poti Ahí va, mira la tundra El lago helado Así de la nada Un lago helado en medio del bosque Un poco espeluznante ¿No crees? Es un calor del demonio Lleva así el lago congeló el lago entero No voy a explorar la cabra Hasta que Hasta que averiguemos qué pasó ¿Por qué le está llevando tanto tiempo Al gremio ocuparse este desastre? Los nexomones salvajes Están siendo súper hostiles en la cueva Ahora no podemos mirar nada Anti-amarre What? Es que la mental Qué interesante No hay duda de que un exomon poderoso Ha sido el causante de esto Aunque el gremio no está tomando esto seriamente Esto podría ser importante A ver, ¿puedo ir por aquí? No Ey, mantente el mar, mi colega Esta cueva es mía ¿Por qué estás mirando la entrada? No es cosa tuya, cara de gato Los dos parecís novatos De todas formas No podéis lidiar con lo que hay dentro Hostias Anti-quemadura ¿No puedo ir por ahí? ¿Por qué no puedo ir por ahí? Bueno Tío, no sé por qué no puedo utilizar los warps Los putos warps esos Esquirla oceánica Y no hay nada más por aquí, ¿no? No Hay un combate ¿Qué quieres? Estoy muy estresado ahora mismo Con la cueva congelada Es mucho más difícil estar esquirlas elementales Si tu cara me está ayudando a calmarme ¿Qué más de guay o qué? Tesslink Level 9, ¿eh? Yo creo que esto le hace daño Hostias Efectivo, pero Pero aplicar el frágil Venga, hay fallas En serio Snush Snush resiste el eléctrico Smanic Flujo verde No efectivo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He reventado, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que le he quitado! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Revienta! Me ha subido niveles Snush Dos de vida Uno de ataque Uno de defensa Y dos de velocidad Ha ganado bastantes atributos Ahora estoy incluso más molesta Gracias a ti Solo vete Estoy ocupada A ver, pues me largo, tío Joder Me odian aquí Vamos por el otro lado, ¿no? ¡Ay! He caído ¡Mern! ¡Ay, qué lindo! Toma Me va a matar a Rubi Bueno, tengo para curarme Bueno No quería matarle, en verdad, eh Pero bueno, sube el nivel Dos de vida Uno de ataque Uno de defensa Uno de velocidad Vamos a moverlo No 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 es magnitud de primero Me va a perderse a cambiar los núcleos Lo voy a dejar así Combate Hola He ido a las Islas Drake Acabo de capturar unos dragones increíbles ahí ¿Quieres verlos? Pues no me disculpes si te estás en tu equipo ¿Tiene dragones? ¡Qué bonito! Drare Telepatía Te mato, eh Con la siguiente telepatía Buah, lo dejo a uno En serio Vale, pues objetos Poti Oh Desmotivado, tío Encima no tengo energía Qué bonito Ese me encanta Ese es súper bonito, tío Tengo que meterle un éter, eh Buah, ¿qué te voy a dar ahora con la telepatía, crack? ¡Uf! Toma Level 10 2 de vida 1 de ataque 1 de defensa 1 de velocidad Mayitud aprende una nueva habilidad Placaje Tiene un 30% de probabilidad de reducir el ataque al objetivo en un 20% Reemplazar Telepatía, no Telepatía es demasiado bueno Vale, quitarle el grito sónico Pero tiene Tiene poder 30 Es muy malo, ¿no? No, este duerme Este me gusta Nada que le den, tío Placaje, ¿sabes? Es una mierda Mis dragones son basura Un poco feo que llames basura a tus nexomones, ¿no? Tiene que ir a la fantasma ¿Puedo ir por aquí? ¿Este lugar? Billetera de avaricia ¿Qué es esto? Tener este objeto en tu inventario Hace que tus batallas te den un 10% más de monedas Este objeto es acumulable Mola mucho eso, tío Un melocotón Todo reventado aquí, todo, ¿eh? La misión ¿Quién eres? Ey, ¿no es la niña perdida? No necesito ser rescatada Sé cómo volver a la ciudad Para un que está lleno de adultos aburridos Los tiran en esto Los tiran en aquello Lo tenemos que llevarte de vuelta Para que nos paguen No lo haréis Obligadme Hostia, es que voy a pelear con ella Tiene tres bichos, ¿eh? Buah, telepatía Te voy a hundir el pecho Toma, hay fallas Toma Te voy a hundir el pecho con la telepatía Madre 28 Le he quitado 28 Voy a cambiar Me voy a poner a... A Gecko A lo que sea rápido Este Pues ya está Qué buena es la telepatía, ¿eh? Mi Nexomon, idiotas Todos los homones son basura Ahora, devuelta a la ciudad Buah ¿Has hecho teleport? Guau, creo que se me da bastante bien los niños Bueno, hablamos con el guardia Para tener esta recompensa Dinerito Esta ciudad toda reventada, gente Voy a poner a este Otro cofre Compañero paupo Está lindo Está lindo Está lindo Aquí no se puede hacer nada Es este lugar, tío Aquí no se puede hacer nada Vale Voy por abajo No puedo ¿Qué es esto? Sitko Hostia, pues creo que no le puedo ganar, ¿eh? Vamos a que le pegue con esto Nueve Desmotivado Jeje Nueve Desmotivado otra vez Desmotivado Voy a capturarlo Voy a capturarlo Vale Hostia, me he hecho crítico ¿Dónde vas? Una normal Tengo 50-50, ¿eh? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Qué falso, coño! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No puedo bajar ¿Dónde está la niña esta, no? Ah, sí, sí puedo, coño ¿Estoy retrasado o qué? Voy a poner a Snush Un aviso vistoso, viajero El desierto del sur Tiene muchos nexomones de mineral Y de fuego Los auténticos profesionales como yo Tenemos algunos nexomones de agua De palmaya Y de la tundra helada He hecho un vistazo por allí Debería haberme quedado Con algún nexomón de agua, tío ¡Qué lindo! Faucefant Hostia, vaya leche te he dado, crack Madre, cómo le he puesto ¡Qué bonito! Fortele Escúchame, me encanta todo lo que estoy viendo Me lo acabo de desmurfear ¡Pum! Yo me creí un experto No necesitas mi consejo ¿Qué va? Puedes hacer las cosas a tu manera, Gerir Hombre No dudabas Esquilo oceánica Tío, yo me voy a ir, eh Nada, nada Yo voy a seguir por la historia Para poder ¿Y esta garra aquí? Yo voy a ir por donde me mande la historia, gente Porque es que si no No vamos a conseguir lo de los warps Y lo de hacer teleport Me parece súper OP Otra vez tú ¿Quieres pelear? ¿En serio? ¿What? El bobo este, tío Otra vez Vale, level 8 Buah Tengo el personaje jodidísimo Míralo Elixir Mega falla Perfecto Frágil Me he metido frágil Dios, que paliza Aturdido El frágil es aturdido Yo pensé que el frágil era el que reciba más daño Buah, los tengo todos muy jodidos, eh Está sin energía Crítico Me matan, eh Está sin energía A ver si puedo matarle, tío No Está cansado Lo he curado Espérate Voy a darle a ruby De esto Lo mataré con ruby, supongo Joder, que paliza me ha dado este cabrón, eh Vale, desmotivado y cansado Supongo Vale, mordisco Qué rápido es la libélula esta, asquerosa Vale Vale, level 10 En un sorprendido nobilidad Chillito Reduce el ataque y la defensa del oponente Un 15% Es un poco meh, ¿no? Pero bueno A ver, voy a quitarle ahora la bala de semilla esta Venga, la tenemos Genial, he oído que habéis recatado la niña perdida Desde luego Y he machacado todos y cada uno de los somones Solo llevas vuestra recompensa Núcleo de destrucción Eso me imagino que me aumentará el daño, ¿no? El ataque en 4%, bueno Logro es bloqueado Full team Vale, pues gente Vamos a seguir la historia, eh Y ahí no sé cómo llegar Yo imagino que habrá algún Algún rollo para poder saltar, ¿no? ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Por aquí no hay nada, creo No hay ningún brillo No hay ningún cofre ¡Eh, tú! ¿Dónde crees que vas, colega? Este es mi lugar especial Para capturar entre a nexomones No hay lugar para Para tú y yo Vete a otro ¿Qué es eso? Yumo Esto baja el ataque Y la defensa le pone un 15% 18 Madre Sae Me ha chillido Qué rápido es No efectivo Bueno Ya te mato con él A tu casa, platita Ah, igual tuve que haber puesto a ruby Ah, ok Dejaré que uses mi lugar especial Durante un tiempo limitado No le digas a nadie Me voy a poner a ruby Eh, tengo que curarme Bueno, no hace falta realmente Necesito pociones y esas cosas, eh Voy a tener que comprar En cuanto encuentro una tienda Hola La acción expunable de Parugo Está por aquí Cientos de domedores como nosotros Mantienen el lugar de funcionamiento No hay nada que informar Aún Ey, mira la estatua esa Qué guapa Mmm, novato Mejor que entres deprisa, chicos Los Tyrant siempre están al acecho Tío, yo no he visto ningún Tyrant El del principio El del principio era un dragón, ¿no? Vale Así que esto es Parum Es mucho mayor de lo que pensaba Wow, cuántos domedores Este lugar es lo más La ciudad de Parum Holy shit Es grande, eh Capital de Parum Bienvenidos a Parum El último bastión del reino humano En medio del caos La violencia Y el declive que se extendió por el mundo Parum se mantiene firme Y orgullosa Pese a todos los pronósticos Cuando seáis miembros del gremio Todos vuestros esfuerzos y habilidades Se orientarán a proteger esta paz Mirad a vuestro alrededor Esto es por lo que lucharéis De ahora en adelante Es un centro de sanación Los domedores como vosotros Pueden restaurar su equipo De forma gratuita También hay un servicio de almacén Donde podéis depositar y retirar Esa es la tienda Tenemos una tienda general por aquí Podéis comprar varios objetos Bla, bla, bla Sus productos y precios Pueden que varíen con el tiempo También venden exotrampas Hay muchos tipos de exotrampas Bla, bla Ya lo sabemos Hacia el este tenemos El hangar de aeronaves Muchos domedores lo usan Para llegar a las islas Drake El supuesto lugar de nacimiento De los dragones Siete libres para visitarlo alguna vez Es realmente fascinante Los ciudadanos de Parú Son especialmente amables Con los miembros del gremio Si tenéis tiempo suficiente Hacedles una visita Los ciudadanos con frecuencia Tienen trabajos especiales Para domadores como vosotros Hacia el oeste Tenemos el distrito de investigación Nuestros científicos Han pasado a subir Desarrollando El pleno potencial De nuestros nexomones Me hace pena pasarse Por aquí algún día Vale Y finalmente Hacia el norte En el corazón de la capital Está el gremio Hay tanto para ver Tanto para hacer Tenemos que ir a las islas Drake Podríamos capturar Nuestro propio dragón Ya no quiero saber Más de dragones ¿Sabías que podemos sintetizar Núcleos Para mejorar nuestros nexomones En el distrito de investigación? Eres tan empollón Un paso cada vez niños Acompañando al gremio Recibiréis vuestras insignias De bronce Así como vuestro primer trabajo Como domadores Nada nos impide Dar la vuelta por la ciudad Pero no creo que podemos Hacer mucho Sin un insignia Al gremio de domadores Deberíamos ir al norte Tan pronto como podamos Venga pues vamos para allá Y luego exploramos Hostias Cacho torre ¿no? El gremio de domadores ¿Eres un novato? Debes tener cuidado Con las tierras exteriores Por favor Usa unas monedas Y consiga algunos suministros Gracias Lo típico Vas por acá y te dan dinero Haz que te atún en el lado Cuando te vuelves más fuerte La situación allí es terrible Eres un no recluta ¿Verdad? Que tienes un consejo No tengas miedo De explorar otras regiones Para encontrar nexomones De cada elemento De este modo estarás preparado Para cualquier cosa Debería buscarme ¿Sí? Uno de cada elemento Gente Elixir Que bueno Los gremios de domadores Entran y salen En este edificio Hay mucho trabajo que hacer Los humanos recuperarán Este mundo de los tyrans Algún día Lo sé Saludos Hombre de domadores Este es el gremio de domadores El universo Un pulmón De demonía Blablabla Vale Vale Cuanta gente tío Hay mucha gente aquí De otra forma No tendremos ninguno Por tener hecho contra un tyran Ni siquiera sé Lo que es un tyran Vamos a tener Nuestra insignia Es en marcha De verdad También me insignia Tío Y explícame Lo que es un tyran Porque no tengo Ni puta idea Soy vosotros Los chicos De los que me habló Amelie Bienvenidos al gremio Soy el ministerio regional Veamos Cualquiera con compañero Nexomon Estabilitado para convertirse En un domador de bronce Nuestros estándares Son bastante bajos Supongo Siempre es así Toma este insignia Y llevala con orgullo Enhorabuena Logro de bloqueado Bronce Tamer Jair ¿Qué estás haciendo? La gente nos está mirando Vuelve Vengo Papi la niña Coño Ok No hagas eso nunca más Por favor En cualquier caso Comadones del gremio Deberá ser una tarea Adecuada para cada uno de vosotros ¿No vamos a trabajar juntos? Algunas misiones difíciles Requieren de un equipo Pero los domadores de bronce Se les han trabajado Son más simples Trabajad duro Y quizás obtengáis Encinas mayores Como las de plata Y oro Por ahora Inventa venid conmigo Cuando estéis listos Para vuestra primera tarea Tutorial Los personajes Con una estrella Sobre sus cabezas Tienen algo importante Que decirte Normalmente es una aventura Así que es suerte De hablar sobre el personaje Y ahora voy a hablar Con el administrador Blablabla Uno recluta Trata de mantener el ritmo Tu pollo es esencial Hola Gerier No es fácil Pero tu esfuerzo Blablabla Cuevas Cuevas Deberías conseguir un pico Mmm Ignite Tiene un lugar Donde puedes comprar Picos Quiero recordar What? Bienvenido a que no me domadores El corazón de Parum Vale No me moleste Cuando estén a estar Insignificante Blablabla Vale Principiante Buena suerte En la teoría No son respetados Los domadores Dice Es una ciudad llena De proscritos Y mercenarios Que recuerdan vivir Bajo las leyes de Parum Es en vasos ¿Quieres gamberro? Nosotros recorremos el mundo Haciendo aventuras No verán con frecuencia Blablabla Recuerda hacer aventuras ¿Alguna vez has estado En la ciudad inmortal? Muchos, muchos espíritus Muchas personas curiosas Deberías visitarnos Gerier Bueno, a tocarle un consejo Mi idea Mi aldea natal Es la isla Drake Producen las ensotrampas De mejor calidad No puedo entrar ahí, ¿no? No Eso es para los grandes maestros Buenos días ¿Estás aquí para verificar Tu reputación? ¡Ay! Un momento, ¿qué he hecho? Acabarse tu reputación En estos momentos Es de 170 Sigue trabajando así ¿Qué es? Cada domador Tiene una reputación Basada en muchos factores Como las misiones completadas Los domadores vencidos A los nexomones capturados El acceso a algunas actividades Misiones e incluso localizaciones Puede requerir De una reputación más alta Habla conmigo Si quieres ver Un desglose de tu puntuación Vamos, que tengo Una puta mierda, ¿no? Otro mal de gremio ¿Por qué molestarse? ¿Por qué no necesitas A nosotros en la deria? Barón tiene demasiadas reglas Estos son los proscritos Aquí tampoco puedo entrar, ¿no? Vale Dame lo que me tienes que dar, anda Hola, Gerier ¿Estás listo para tu primera tarea? Como domador de bronce Amorista impaciente Por mostrarte cómo funciona todo Ve a la sala de reuniones Tu clienta te está esperando Mi clienta Ey, esa es la de la cueva, ¿no? La de la cueva de la... De... La cueva helada, esa ¿Quiénes son estos memos? Estos memos Quiero decir Estos domadores Son Gerier y Coco Y se encargarán en tu trabajo ¿Vas en serio? Acá de cómo reciben sus insignias Hace cinco minutos El lago entero está congelado Hay un montón de exomones Rabiosos ahora ¿No me des a alguien A quien acabas de contratar? Esta es una tarea insignificante Debes confiar en Gerier, por favor De acuerdo Me llevaré tu domero, aprendiz Pero no digas que no te avisé Cuando ambos Nos quedemos atrapados Bajo ese lago Ey, novato Encuéntrate conmigo Por fuera de la ciudad Vamos Vale, perfecta Esquilo abrazador Renate con Vider Fuera de la ciudad Esa mocosa Es una minera De nexomita El lago donde trabaja Normalmente se ha congelado De forma inesperada Y se ha visto Nexomones hostiles cerca Por una vez o en otra Tienes que escoltarla Mientras es su trabajo Eso es todo lo que hay que hacer Vale Quizá encontremos Algunos buenos nexomones Bien Puedo llevarte fuera De ciudad ahora Puedes explorar Para un poco más Si quieres ¿Qué quieres hacer? Eh, quedemos aquí Muy bien Ahí va ¿Ya está? Tiene su momento El Grame tiene dos madres Destinadas por todo el mundo Pero los Tyrians Están agotando nuestros suministros ¿Puedo pedirte que te ayude Para enviar algunos objetos A nuestras camaradas? Sí ¿A quién tengo que llevar esto? Un pequeño puesto En las tierras exteriores Al este No podéis perderos Vale Mira, un núcleo experiencia 2 Ey, antes de que salgamos Quizá deberíamos usar El centro de sanación a la tienda Puedes comprar Algunos nexotrampas Bla, bla Vale, sí Yo lo dejo por aquí, gente Buah, bastante guapo En el siguiente episodio Exploraremos la ciudad Y pues eso Continuamos, ¿vale? Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito 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 Chaito